Música Esta música es lo que grida Música Bueno, muchas expectativas Son altísimas Hay gente a recibirnos Convoca un poco por el evento A recibirnos al aeropuerto Es algo menos normal En el estilo musical que tenemos nosotros Y, bueno, en general Hace muchos años que Hemos querido abrir Y finalmente Música 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 muy rica, muy interesante, que hemos mamado de Jamaica o de Inglaterra, básicamente de Jamaica, donde se origina, y es una música moderna, que es del siglo pasado, pero de fin del siglo pasado, tiene unos 40 años más o menos, y involucra un poco lo que es la vida, como cualquier otra música, está formada por un montón de condicionantes, hecha por gente negra, de la isla de Jamaica, pero influenciada por un montón de músicas que quizás son de otros lugares también, no es una música africana, es una música que tiene raíces en el ser humano, creo que eso es lo que hace que, como toda música, aprenda mucho a todo el mundo, el reggae se ha hecho muy grande. Nosotros como latinos, bueno, lo único que hicimos fue darle un mensaje propio, un mensaje nuestro, y bueno, he tratado de transmitir la fuerza que recibimos al escucharlo en nuestra composición, primero a través del sonido, y luego buscando una lírica que sea acorde a eso que me gustaba tanto, esa pasión. Esa fue la parte un poco más complicada. grita. 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 No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Estoy aquí con mi hermano Guillo Boneto Yo te he conocido escuchando Rhythm en el Match Music Ese momento que hacía en el Unplagged y cantaba el tema de Empecé a investigar sobre los cafres Agarré este año el 25 años de en vivo Y me pegó, es la música Me encantó, lo escuché unas 40 veces con mi enamorada Estábamos esperando guagua Mandamos saludos a toda la energía paseña Y enamorados de los cafres desde hace muchos años Los paseños chocutas picoperes Como se les dice a los de aquí Por el piccho de coca Es una tradición Y bueno pues esperemos que algún momento se pueda legalizar La Santa Ganja y se pueda pues Agarrar la energía de la paz ¿Cómo te has sentido en la paz Guillo? Bien, súper bien, la gente increíble La altura un poquito brava Vamos a ver si tenemos tiempo Tiene que ver el Imani, está despejado El Imani es el guardián Sí, está allá Aunque sea con el teleférico Es una montaña muy mágica Es el guardián de la paz No está celoso, está sin nubes Y dice que cuando se deja ver pues hay buen augurio ¿Cómo les han sentido con la altura hermano? Con la altura bastante Como ven a jugar a los futbolistas de Argentina Bastante complicado Le mete mucha dura la altura Bastante complicado, sí, sí, sí Esperemos que pues no les influencie un poco el Sorokchi Y será un poco más reggae Sí, más root down Muchas gracias por la energía Y pues gracias por la música Gracias papá Bueno, un saludo a la gente Se cuidan ahí Lo mejor En la diapositiva Gracias por la cariña Tengo un programa que se llama El Shock de la Marraqueta Blindada ¿El qué? Más saludos El Shock de la Marraqueta Blindada ¿Marroqueta? Marraqueta es el pan francés Ok Es un pan que es popular aquí Se le dice pan de batalla Ok gente, aquí estamos los cafres En el show de la Marraqueta Blindada Gracias Guillo hermano Eso es grande Sí, sí, es grande